Bienvenidos a Cartagena Club Cierra tus ojos Y abre tu mente Estás escuchando A Ulises Sánchez Desfilaba en Milán Con 21 campañas de Prada Y ahora duermo aquí La miro pensando cuánto faltará Para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla Tan más mi manera de huir Que no puedo parar No he olvidado el olor De la que me follé en el baño De un garito borracho en Berlín Escuchando un teño que me hace Empujarla como un animal Un chica del infierno Que sonará el día de mi funeral Aún me acuerdo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de la que me hable Hablando de cosas que no dicen nada Pa ver si aún estás Borracho en Miami Volando palayo de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño Cuando volverás ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre Pa siempre estaría pa mí De la que decía que solo una noche Y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar Mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar Un baile, un guía, un dos Toculla y un duro ¿Kouaína? ¿Koителей? Putos 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 La medicina rítmica de tu laboratorio Es un compuesto químico de música y pasión Te ruego, no te pares Esta fórmula marca El químico de tu laboratorio Químico Químico de tu laboratorio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. One, two, check it out. One, two, check it out, one, two. 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 One, two, check it out, one, two, check it out. One, two, check it out. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Les habla la policía! ¡Sigan las instrucciones para pasar el control! ¡Saquen las manos de los bolsillos! ¡Y levanten los brazos! ¡Queremos ver los brazos bien alto! ¡Más alto! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Por último! ¡Tenemos que oír ruido! ¡Mucho ruido! ¡Más alto! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Así! 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 ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Así! 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 Así. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Perfecto. Han pasado el control. ¡Gracias! 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 Este cabrón ¿quién es? Que está cogiendo cerveza de la neverita. ¡Anda con nosotros! ¡Ah, ok, ok! 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 ¡Ah, ok! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, ah, ok! ¡Ah, ah, ok! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 ¡Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no importa, porque tengo tasa y perico, tasa y mucho perico, ¿qué es eso?, creo que es un meteorito, se va a estrellar contra nosotros, pero no importa, mientras sea tasa y perico. ¡Gracias por ver el video! 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 Tú sabes que yo tengo el flow, flow femenino que trae en el tacón Dale bonito que quiero de mí, saca el tequila, el salseo, empecé este aso Dámelo, dámelo, siente, lo vamos a hacer, conquisto el pereo Tumbando frontera, soy mixa y aguado, tirando el gran gusto y meneo Sabes que estoy favoreo, qué tal, mi rey, mi cuerpo te lo traes más De esta altura que voy, si te suena la altura como Rosalía Tu botineta y chúrame, lo que corre en plazo, trabájame El orgullo y mi raza queriéndome, tu cultura latina y poder aturar Y la que soporten Ahora vamos todos tirando el rostro ¿Podrán? Mamá Soporten ¿Podrán? Pabonete 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 Y la que soporten Llegó la que anima La dama divina La que te pone pa' arriba Llegó la que anima La dama divina La que te pone pa' arriba Y te va en tu beso Soporten Pabonete 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 Y la que soporten Pabonete 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 Soporten Pabonete Pabonete Música Es un viento de color negro que recorre tus venas Son los dioses tribales Serás poseído por el ritmo tribal Música 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 Deja fluir la fuerza de la música Que genera la energía Música Música Serás poseído por el ritmo tribal Música 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 Música